Venga, vamos a empezar la sesión de la tarde. Me disculpáis esta mañana, como hemos empezado un poquito acelerado, se me han olvidado comentaros un par de cosillas. La primera es que en todas estas diapositivas vais a tener la parte superior derecha, veis que tenemos ahí dos hashtags, ¿vale? Todos aquellos que seáis de Twitter o los que queráis empezar por primera vez en este curso utilizando Twitter, ¿vale? Si ponéis algún tuit de alguna cosilla de estos talleres y tal, os agradeceríamos que pusierais esas dos etiquetas, ¿vale? Cuando escribís el tuit, escribís esa almohadilla, Ministerio de Educación e Información de Profesorado, guión bajo, WIND2019 y también SEVILIACODE, ¿vale? Que es, digamos, el hashtag que es específico de este curso. Así después nos es más sencillo poder localizar los tuits que hayáis puesto de este curso, ¿vale? Y podemos irlo viendo y juntando. Durante toda la sesión vamos al principio a hablar un poquito de por qué, ¿vale? Metemos el tema de los videojuegos dentro de las aulas y después en la segunda parte de la sesión, dos tercios de la sesión, pretendo que sean, vamos a estar desarrollando entre todos un videojuego de naves, ¿vale? Bien, esos van a ser los retos que vamos a plantear. Yo he sido muy optimista y he querido abarcar mucho, sobre todo porque yo quiero que os quedéis con un recurso importante que podáis desarrollar después si queréis en casa o en vuestras clases para que os quedéis con ese recurso, ¿no? Entonces las diapositivas van a abarcar más de lo que realmente yo creo que seremos capaces de llegar. Pero que no nos agobiamos. Donde lleguemos, llegamos y después tenemos las diapositivas, fichas y nos seguís teniendo a nosotros que nos podéis escribir. Bien, el tema de meter los videojuegos en las aulas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, el videojuego siempre es un elemento muy motivador. A todo el mundo le gusta jugar, ¿no? Es una frase que realmente define, pues, nos define a casi todo el mundo. Desde chico lo que más nos gusta que es jugar o hacer los deberes, jugar. Crecemos y vamos en un ave y vamos de camino a tal y estamos aburridos, ¿qué hacemos? O vemos una peli o jugamos también, ¿no? Y tenemos ciertas aplicaciones que lo que hacen es distraernos y encima nos motivan. Bien, bueno, pues, a la hora de crear un videojuego está demostrado que si tú te motivas a la hora de jugar un videojuego, pues, a la hora de elaborarlo te motivas doblemente. O sea, digamos que estás como más entregado, ¿no? Bueno, pues, toda esa motivación es la que nosotros intentamos aprovechar para meter el tema de los videojuegos dentro de la jaula. La emoción esa que tiene el alumnado es la que intentamos meter y aprovechar a nuestro favor para insertarlo como una herramienta más dentro de las herramientas que tenga de aprendizaje dentro de la jaula. De videojuegos se pueden crear todo tipo de videojuegos y lo bueno es que aquí hay un abanico grande, ¿no? Que se puede elegir. No todos tienen que ser videojuegos de habilidad porque los hay de habilidad, los hay de estrategia, también hay alguna aventura, plataformas, lógica, etc. ¿Vale? Os he puesto el enlace de programamos donde tenemos un montón de videojuegos todos explicados cómo se pueden programar. ¿Vale? Algunos ejemplos. Pues, mira. ¿Dónde estás? Aquí. Fijaros, en este caso elegimos una temática que es el reciclaje. Y podemos decirle a nuestro alumnado que desarrolle un videojuego donde se potencie el conocimiento de saber cómo se recicla. ¿Vale? Bueno, pues, en nuestro caso nosotros vamos a hacer este personaje, ¿vale? Que sería el recipiente de vidrio. Tenemos que manejarlo y nuestro objetivo va a ser que aprendamos a reciclar. Bien, así nosotros podemos irlo manejando. Y si cojo lo que no debo, me sale... ¿Habéis visto que me amenaza? Yo tengo que saber que no. Que yo sé reciclar, ¿no? Y el papel. Todo el papel. Y así tendría que ir hasta que me saliera... Bueno, lo voy a contar ya. ¿Vale? Hasta que me saliera... En este caso, en este caso, en este caso... Bueno, pues, esto es un ejemplo de un proyecto que se pueda... Que podáis utilizar dentro de la jaula. Existe un concepto que siempre cuesta entender. Porque cada vez que enseñamos Scratch, parece que el objetivo es que vosotros cuando salgáis de aquí, hagáis proyectos para que vuestros alumnos jueguen a esos proyectos. Eso está bien. Eso está genial. Pero, ¿qué es lo mejor? Lo mejor sería que ellos desarrollen sus propios proyectos. Y que mientras ellos desarrollen sus proyectos, es como ellos se pueden ir motivando más. Pueden ir aprendiendo conceptos de este tipo. El alumno que ha hecho un proyecto de reciclaje va a entender bastante los conceptos de reciclaje. Porque los tiene que aplicar en su videojuego. Y bueno, lo estamos viendo con respecto a reciclaje. Pero si lo utilizamos en otro ámbito, por ejemplo, si estamos viendo el tema de la gravedad. O estamos viendo, por ejemplo, el tiro parabólico. Por ejemplo, si nosotros hacemos un videojuego en el que tenemos un cañón y tenemos que manejarlo, pues en función del ángulo, en función del tiempo que yo dejé presionado, en función de la fuerza que yo ponga, en función del viento, podemos meterle todos los parámetros que queramos. Y todo eso al final, ¿qué es lo que va a hacer? Que yo pueda materializar un concepto que, por ejemplo, sería el tiro parabólico y las variables que le pueden afectar. Pues todo eso lo puede programar el alumno. Y ya no es una cosa así tan teórica, ¿no? Sino que lo puede ver de forma más práctica. Y eso le sirve para formar su propio videojuego. Bueno, ejemplo tenéis mucho. A la hora de meter los videojuegos como instrumentos de aprendizaje, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Bueno, pues lo primero de todo, el aumento de motivación. Es decir, vamos a tener alumnos muy motivados en las aulas. Porque ellos, cuando quieren hacer un videojuego, necesitan de todo. Yo siempre pongo una anécdota de un año que estuve trabajando en un centro de aquí de Sevilla en el que tenía un alumno que era un poco disruptivo. ¿Están grabando? Disruptivo. Es decir, bueno, no quería ir a las clases, no quería nada. Pero a la clase de informática, que es la que yo daba, en cuarto de la ESO, pues venía. Y sobre todo porque veía que estábamos haciendo cosas de videojuegos. Le encantaba jugar. Bueno, pues empezó con el tema de los videojuegos y tal. Y ahora estaba haciendo y necesitaba un concepto para su videojuego. Porque, oye, es que yo hago esto, pero no me sale. Y yo decía, pero es que eso no te lo puedo resolver yo. Porque eso es un problema matemático. Bueno, pues el chaval se fue al profesor de matemáticas a preguntarle. Y el otro vino allí diciendo, pero tú, ¿qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo? Que ahora me está viniendo, que este nunca me viene y ahora me está viniendo porque quiere. Bueno, pues eso es un segundo cambio que yo, por lo menos, he experimentado en nuestro alumnado. El cambio de roles. Ya no es yo como profesor le voy a enseñar, sino que él te dice, oye, que yo necesito esto. Cambio de roles. Bien, por otro lado, a la hora de desarrollar videojuegos, a la hora de utilizarlo como instrumento de aprendizaje, se trabajan un montón de aspectos como el razonamiento lógico, el matemático, la capacidad de abstracción, el pensamiento crítico. Lo habéis visto hoy porque, por ejemplo, si utilizamos un sí, ya tenemos que discriminar si ocurre una cosa, que ejecute esto. Si no, que ejecute la otra. Eso es un razonamiento lógico. Tiene que estar viendo, oye, si pasa esto, entonces ejecuta tal. Tiene que estar haciendo esa serie de razonamientos. También fomenta lo que es el trabajo colaborativo, el aprendizaje en comunidad y la autonomía. Por lo que os comentaba al principio en la primera sesión de esta mañana. Fijaros que ya programar no es algo que se haga en solitario, sino que podemos hacer un videojuego. Incluso hay centros que los han hecho. Han hecho videojuegos en los que han metido todas las materias. Una cosa que dices tú, porque claro, el de lengua puede hacer los guiones, el de música puede hacer la música, los efectos de sonido del videojuego. Pueden trabajar realmente casi todos. En matemáticas se pueden ver todas las matemáticas que tiene por detrás el videojuego. Es decir, que podemos hacer que nuestro alumnado trabaje de forma colaborativa para hacer un videojuego. Y podemos hacer además que aprendan con todas las materias, meter todas las materias a la hora de que se desarrollen los videojuegos. Y por último, se pueden trabajar cualquier tipo de cócteles. Cualquier cosa que queráis trabajar lo podéis hacer con un videojuego, seguro. Si estamos trabajando en inglés, podemos trabajar vocabulario. Si estamos trabajando latín, podemos hacer historias en latín. Si estamos trabajando informática, exactamente igual. Ya está, ¿no? Que son las cuatro, ¿no? Bien. ¿Os he convencido? Bueno, si os he convencido no da igual, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer va a ser crear un videojuego, ¿vale? El videojuego que vamos a crear va a ser un videojuego de nave. A mí me gusta mucho. Es un videojuego que tenemos además en un curso gratuito en Udemy. Lo tenéis en la página principal de Programamos. Si vas ahí un poquito pone Recursos Destacados y ahí lo tenéis. Os lo digo porque ahí están todos en vídeo. Os cansaría un poco de escucharme, pero bueno, ahí están todos los vídeos. Donde está explicado todo paso a paso, ¿vale? Está con la versión anterior de Scratch, Scratch 2, pero se entiende exactamente igual. Vamos a ver un poquito. Vamos a hacer el planteamiento de qué es lo que queremos conseguir. Y el objetivo de hoy es que en dos horitas nos vayamos todo el mundo con un videojuego completo hecho, ¿vale? El mecanismo de hoy va a ser igual que esta mañana, pero mejorado. Versión 2.0, 3.0 o la 4. Que va a ser la siguiente. Yo voy a ir explicando una parte. Cuando yo explico, cortamos. O sea, cortamos me refiero. Dejáis de programar lo vuestro porque si no, hay algo que se os va a escapar, ¿vale? Entonces, cortamos. Cogemos eso. Si hay algo anterior que no me haya salido, no os preocupéis. Si nosotros estamos por ahí y os vamos a poner al día, pero en cuestión de nada. Porque lo que a vosotros cuesta, nosotros lo tenemos más trillado y lo mismo te digo. Es una tontería. Dale aquí, aquí, aquí. Lo tienes hecho, ¿vale? Por lo tanto, yo voy a ir explicando y vamos a ir poquito a poco. Explico una cosa, la programamos. Y yo le voy a decir, tiempo para programar, ¿vale? Y ahora, cuando hablemos y lo vayamos explicando, ¿sí? Esa va a ser la metodología. Bien, el videojuego de naves va a ser el siguiente. Y lo que tenemos que hacer es ir evitando que las naves nos cojan. Porque si nos cogen, ¿vale? Directamente explotará, ¿vale? Esta es la versión. Nosotros la hemos llamado como juego de naves básico, ¿vale? Porque a partir de aquí podemos programar un torpedo que tenemos puesto ahí. Una nave como enemigo final de pantalla. Y vamos a ir planteando retos. Quien vaya llegando, pues puede ir haciendo, ¿vale? Es decir, que quien lo tenga más avanzado puede ir siguiendo un poquito por delante. No hace falta que me espere, ¿vale? Y cuando termine, pues incluso nos puede ir preguntando, oye, ¿cómo podría seguir programando? ¿Vale? ¿Os gusta? Es el que hay. Pero bueno, si os gusta mejor, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Mira. En las diapositivas, paso uno. En las diapositivas tenéis el enlace de un proyecto que yo quiero que reinventéis. Os lo dije esta mañana. Reinventar es bueno, ¿vale? Copiar es bueno. ¿Por qué? Porque yo ahí os tengo puesto ya todo, ¿vale? Os tengo puesto los disfraces para que la nave salga, los efectos de sonido. Lo tengo ya todo cargado. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar solamente a lo que es programarlo, ¿vale? Por lo tanto, es un proyecto que llamamos proyecto base. Por lo tanto, vamos a hacer clic ahí y cuando se abra, vamos a hacer clic en un botón verde que se llama reinventar. Sí, lo tenemos. Vale. Me aparecerá una copia. Yo le puedo llamar, por ejemplo, nave base.ji, ¿vale? Y este es el que yo voy a desarrollar. Mira. Realmente, ¿qué es lo que hemos hecho al reinventar? Pues mira, no tenemos nada programado. Si veis aquí, no hay absolutamente nada programado. Sin embargo, si yo me vengo, tengo el objeto de nave, ¿vale? El objeto nave, tengo el objeto aquí de malo, que este, lo primero que vamos a hacer es ocultarlo, ¿vale? Aquí le damos al ojito, mirá, malo, este de aquí, ¿vale? El segundo, le vamos a dar al ojito este para que lo oculte. Ese no lo vamos a programar hoy. ¿Vale? ¿Sí? Venga. Tenemos un torpedo, que el torpedo está oculto o debe de salir oculto. Tampoco lo vamos a programar hoy, pero os voy a dar las pistas de cómo lo podríamos programar. Por último, tenemos ya lo que es el disparo y un enemigo, ¿vale? ¿Están todos los objetos? Sí, ¿verdad? Mira, yo por ejemplo, si elijo el de nave, ¿vale? Si me meto los disfraces, mirá cómo tengo tres disfraces. Venga, ir comprobando que tenga y todo, a ver si a alguien se le ha perdido algo y la vamos a liar. Lo tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Qué hemos hecho con estos disfraces? Pues mirá, el primero es el que vamos a tener durante todo el videojuego y el segundo y el tercero lo vamos a utilizar como efecto. Mirá, mirá el efecto, ¿eh? Si vamos cambiando entre uno y otro, hace el efecto como que se explota, ¿lo veis? Claro, que si yo lo pongo así estático y le cambio ese disfraz, eso ni está explotando ni nada. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es ir cambiando entre uno y otro, lo veremos más adelante, ¿vale? Vamos cambiando entre uno y otro y te hace el efecto de que está explotando, ¿vale? Aparte también necesitamos un sonido que me diga que eso está explotando y lo debemos de tener ya, el sonido de explosión. Si yo le doy, ¿vale? Tenemos ese sonido de explosión, ¿vale? Además mola. ¿Sí? Lo tenemos, ¿no? Vale. Vamos a empezar. Empezamos a programarlo, ¿no? Veo que por ahí todavía falta un poco de explosiones, pero el resto parece que está explotando todo. ¿Lo tenemos todo por aquí? Vale, venga, vamos allá. Entonces, vamos a comenzar. Mira, paso uno, completado. Todo el mundo lo hemos reinventado. Paso dos, pues mira, vamos a conseguir, lo que tenemos que hacer es controlar la nave para que con el teclado yo pueda estar controlando para arriba, para abajo, derecha, izquierda. ¿Vale? Ahora seguimos aquí, seguimos la diapositiva. Yo lo puedo hacer de dos formas, porque además lo he escuchado por ahí durante la comida criticar y decir, vaya que mal funciona Scratch. Porque yo le doy a la flecha derecha y aquello va así como a trompicones, ¿no? Bueno, aquí en Sevilla se dice trompicones, o lo he dicho, lo digo yo, pero lo entendemos todo. Se dice en toda España, ¿verdad? Derecha y va como pom, pom, ¿no? Un poquito así. ¿Lo habéis visto, verdad? Que tú dices, vaya, a mí me lo dicen mis alumnos. Me dicen, profe, esto de Scratch no... Bueno, me lo decían, ya le di a los mayorcitos, pero esto de Scratch que no va, es que tú le das aquí y entre que tú pulsas la tecla y empieza a andar, bueno, ahí te ha dado tiempo a tomarte lo que sea. ¿Lo habéis visto, verdad? Bueno, eso era esto, ¿vale? Es que existen muchas formas de programar, ¿vale? Pues nosotros, como en este videojuego lo que necesitamos es rapidez y fluidez, lo que vamos a hacer es programarlo de una forma diferente, ¿vale? En vez de utilizar lo que son los eventos, vamos a utilizar un bucle y distintos sí, ¿vale? Que lo tenéis, los distintos sí, junto con los sensores. Y ahí me miran diciendo, pero si es que esto ya lo sabemos, claro, es que lo hemos hecho ya casi, lo que pasa es que lo hemos hecho con los colores. Pues vamos a hacerlo muy parecido, muy parecido, pero en este caso lo vamos a hacer, ¿vale? Al presionar la bandera, ¿se ve por ahí? Yo por aquí lo veo borroso, pero por ahí se ve, más o menos. Bueno, al presionar la bandera, por siempre, si tecla flecha arriba presionada, pues lo mismo que yo tenía aquí, en la flecha arriba. Plan, lo coloco aquí. Si flecha abajo presionada, tal, si flecha... ¿Lo veis? ¿Vale? Pues venga, ese es el primer reto. Venga, vamos allá. Un par de truquitos, por si os viene bien, ¿vale? Lo primero, el primer truquito es el siguiente. Podéis utilizar, hay muchos de vosotros que me estáis diciendo, es que la nave ahora se gira para la derecha, para la izquierda y yo no quiero. Esta mañana hemos utilizado, podríamos haber cambiado esto un poquito, porque esta mañana lo que hemos utilizado ha sido el apuntar y mover. ¿Sí? Apuntamos y movemos. ¿Es lo que estáis utilizando todo el mundo? Casi todo el mundo, ¿no? Por ahí he visto que estáis utilizando... Bien, otra opción que podríamos haber metido aquí, si queremos que vaya hacia arriba, ya esta mañana os he explicado que esto es como si fuera un eje de coordenadas. Si queremos ir para arriba, ¿qué eje es el que estamos tocando? ¿El y, el x o el y? El y, ¿vale? Si queremos ir para arriba, el y hay que incrementarlo o hay que incrementarlo. Por lo tanto, hay una instrucción que también os puede venir en este caso útil dentro de movimiento, que es sumar ahí un valor. ¿Vale? Sumar ahí un valor. Esto ya no tenemos que estar diciendo apuntar... Nada. Ahí lo que hacemos es que cambiamos la posición, pero le sumamos a lo que tenga la i y le sumamos 10. Podemos hacer lo mismo cuando queramos para abajo. Y mirad, este es el truquito, este es el truquito, ¿eh? Si yo no quiero otra vez tener que estar cogiendo el sí y el tal, ¿vale? Yo desde aquí, botón derecho, y lo duplico y lo coloco aquí, ¿vale? Y ya simplemente tengo que modificar aquí la flecha hacia abajo y sumar a la i menos 10, que es lo mismo que restarle. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? ¿Vale? Ya la pasada del todo es cuando tú llegas aquí, botón derecho sobre el primero, duplica, lo pones abajo y ya tienes los 4, ¿vale? Y lo único que tendréis que personalizar sería esto. Derecha, izquierda, y ya no me sirven el sumar a la i porque ya tengo que sumar a la x. Yo lo he hecho así, pero si lo tenéis con el apuntar y el mover, igual, ¿eh? Yo, porque tengáis más opciones y más instrucciones, y vayamos aumentando poco a poco las instrucciones que vamos utilizando. También doy yo una solución para aquellos que hayan utilizado el apuntar hacia, pero que se le mueve la nave para un lado y para otro y no quiere que se mueva la nave. Mira, esto sí es útil, ¿eh? Si presionáis donde pone dirección, aquí donde pone 90, si le hacemos clic ahí, aquí, mira, os van a salir 3 iconos aquí abajo. Aparte de poder decir dónde queremos que apunte, van a salir 3 iconos. Uno, para que rote completamente, quiere decir, cada vez que yo mueva esto, va a rotar justo hacia donde apunta la flecha, ¿vale? Por lo tanto, la nave, si va a ir, si yo le he dicho que mire en menos 90 grados, pues va a girar para la derecha. Si le digo 90, si le digo 0, para arriba, ¿sí? ¿Vale? En este videojuego yo quiero que no rote. Yo siempre lo quiero mirando para arriba, porque voy a jugar en un plano, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que le elegiría sería este de aquí, no rotar. ¿Vale? Por lo tanto, le hacemos clic aquí. Repito, todo aquel que haya utilizado el apuntar hacia arriba, hacia abajo, que le dé a dirección, le dé aquí. ¿Vale? Bueno, ahora, si miramos el videojuego, realmente va mucho mejor. Mira, no sé vosotros, pero si yo le doy, fijaros la fluidez con la que va, ¿vale? Esto ya sí que tiene otra pinta. ¿Vale? Mi problema está en que lo que yo estoy moviendo no es una nave, sino un fuego. ¿Habéis solucionado esto ya? ¿No os pasa? ¿Solo me pasa a mí? Vaya, voy a ayudarme. ¿Qué hago? Cambiamos el disfraz. Muy bien. Entonces, lo que hacemos, a quien le pase, ¿eh? Lo que hacemos es que nos vamos a apariencia y podemos cambiar el disfraz. Tenemos una opción para poder cambiar el disfraz. Dentro de los disfraces, yo tengo nave, explota uno y explota dos. Con lo cual, yo lo que le voy a decir es que cambie a nave. ¿Vale? Y con esto, ya tendría programada mi nave. Ha sido sencillo, ¿no? Venga, vamos con el segundo objeto. Nos vamos a centrar ahora en el enemigo. Yo lo he llamado enemigo uno, ¿vale? Con lo cual, es ese que tenéis ahí. De momento, no tenéis que programar nada ni tenéis que hacer nada. Solo mirar, ¿vale? Vamos a entender qué es lo que queremos, porque estamos siendo como los niños. O peores, que hay que hacer esto, y corriendo. Vamos a intentar pensar qué es lo que queremos y después lo llevamos a código. Mirad, lo que yo quiero que haga el enemigo es lo siguiente. Lo que yo quiero que haga es que salga por la pantalla desde arriba, desde la parte superior. Y lo que va a hacer es que va a ir yendo hacia la parte inferior. ¿Sí? Para, bueno, si alcanza la nave, hacia cualquier posición que vaya hacia abajo. ¿Vale? Si yo quiero que salga de la parte superior, lo que yo tengo claro es que en el eje Y, ¿sí? Se va a ir arriba del todo. Eso es 180, ¿vale? Más o menos. Bien, pues, yo quiero que se vaya a la parte de arriba del todo, 180. Pero no quiero que salga siempre del mismo lado. Yo quiero que salga en un sitio aleatorio. ¿Sí? Unas veces que salgan más para la izquierda, otras veces más a la derecha, de forma que salgan de un sitio aleatorio. Si no, el videojuego siempre sale del mismo sitio y va hacia abajo. Eso te coloca la nave, bum, 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 y se acaba el videojuego, ¿no? Entonces, tiene que salir de un sitio aleatorio. Bien, eso es lo primero que tenemos que resolver. Lo segundo, la dirección en la que va a venir hacia abajo, también tiene que ser aleatoria. Quiere decir, que yo voy a tener al enemigo arriba, y el enemigo va a ir bajando, pero no va a ir bajando en línea recta. Sino que lo que voy a hacer es que vaya bajando, y unas veces va bajando para acá, otras veces va bajando para allá, otras veces... Ahora, que siempre baje, ¿vale? Que no vamos a hacer que salga y que... ¿Sí? O que salga para los lados. Siempre tiene que venir para abajo. Bueno, esas son las dos cosas que vamos a intentar conseguir en el enemigo. Para no tener que programar en un videojuego de este tipo, lo mismo te salen... Yo qué sé, ¿cuántas naves te pueden salir de arriba? Un montón, ¿no? Y sobre todo si eres bueno. Entonces, un truco que vamos a utilizar para no tener que programar 50, 60 o 100 objetos, va a ser que vamos a reutilizar ese objeto para que cuando desaparezca de la pantalla, vuelva a aparecer arriba. ¿Sí? De forma que sale de un sitio aleatorio, va hacia una dirección aleatoria, y cuando llega al final de la pantalla, ¿qué hace? Vuelve a subir a un sitio aleatorio, vuelve a elegir una dirección aleatoria, y vuelve a bajar. Y así, constantemente, en bucle. ¿Sí? Un repetir, ahí hay seguro. ¿Vale? Bien. ¿Código que podemos proponer? Pues mirad, muy sencillo. Aunque veáis muchas cosas. ¿Cómo se materializa esto? Pues, al presionar la bandera, tenemos que decirle que se vaya a la parte superior. Hay una instrucción que se llama IR A, todavía no, ¿eh? Hay una instrucción que se llama IR A, que ya la habéis utilizado. IR A, un valor para la X, un valor para la Y. Y hay otra cosa que hasta ahora no hemos metido, ni hemos cogido, que son las verdecitas, que son las de operadores. En estas operadores vamos a encontrar una que dice número aleatorio entre dos valores. Esa me va a permitir que yo pueda jugar con eso que yo quiero hacer. Yo le puedo decir, oye, cógeme un valor aleatorio de X, es decir, un número aleatorio entre menos 200 y 200. Y ya, eso me va a servir para asignárselo a la X. ¿Y la Y? La Y arriba del todo, ¿vale? La Y a 180. ¿Sí? La primera instrucción entendida, IR A, X aleatoria. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Vale. La segunda que hemos dicho, oye, que baje, ¿no? Que baje, pero también igual, un poquito aleatorio. Bueno, pues yo para eso lo que voy a hacer es que le voy a coger para que baje entre 120, que sería este ángulo de aquí, y 240, que sería este ángulo de aquí. Pues igual, apuntar en dirección y en vez de ponérselo fijo, ahí le vamos a meter un número aleatorio entre 120 y 240. Lo podríais hacer también si queréis entre menos, bueno, así, hacerlo así, ¿vale? ¿Sí? Y después, ¿qué es lo que queremos que haga? Pues mirad, aquí está el truco. Lo que vamos a hacer es que, una vez que la hayamos asignado, ya me salga arriba y ya sepa hacia dónde tiene que ir, vamos a poner un bucle para que se mueva tres pasos. Tres pasos, tres pasos, tres pasos. Y me diréis, ¿para qué? Pues luego lo vemos, ¿vale? Tres pasitos. Vamos a ir bajando. Cada vez que se mueva tres pasos, vamos a ir comprobando. Y vamos a decir, oye, ¿ha llegado al final de la pantalla? En Scrum no hay una instrucción que te diga si ha llegado hasta, si está tocando este borde, por ejemplo. Entonces, lo tenemos que hacer un poco más rudimentario. Pero podríamos resolverlo así. Si la posición en I, es decir, la posición en I que tiene el enemigo, es menor que menos 180, está por aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Dijimos, volve arriba, ¿no? Y volve arriba, ¿qué es? ¿Lo dais? ¿Lo habéis entendido? Que no, que no hemos llegado. Porque, oye, es que está aquí. Que no hemos llegado, ¿qué hace? Move tres pasos. Como lo habéis pillado, ¿eh? Move tres pasos, mueve tres pasos. Ahora, cuando llega aquí, dice, uh, la posición ya ha llegado a, es menos 183. ¿Qué hace? Pues, para arriba. ¿Y después qué hace? Move tres pasos. Siempre, la vida del enemigo es así, ¿vale? De dura. ¿Vale? Va bajando, va bajando, va bajando. Cuando baja, pum, otra vez, y otra vez. Y otra vez. ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? Ahora es cuando nos ponemos a programarlo. Venga, vamos al lío. Os tengo que confesar que me están criticando muchísimo. Hay mucho informático en la sala. Y hay mucha gente que me está diciendo, yo esperaba más de ti como oponente. Vaya, me has decepcionado, sobre todo como informático. Y es que he hecho una cosa muy, muy, muy mala. Y encima he hecho que vosotros la hagáis. ¿Vale? Pero que nos sirva esto para que todos aprendamos. ¿Vale? Y es que, fijaros, fijaros qué cosa más mala. En informática esto está prohibido, ¿eh? El tema de que repitamos instrucciones. Oye, que tengo código duplicado aquí y aquí. Y por ahí me preguntan, eso no se puede hacer. Y yo estoy con ello, eso no se puede hacer. Entonces, vamos a solucionarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el siguiente paso. ¿Vale? El siguiente paso va a ser que nos vamos a crear una nueva instrucción de Scratch. ¿Vale? Veo caras de emoción. Podemos crearnos nuestras propias instrucciones de Scratch. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues mirad, nos vamos a venir a mis bloques. Este rosita. Vamos a irnos. Aquí, venga, lo vamos a ir haciendo. ¿Vale? Dentro de mis bloques, le damos a la instrucción de, al botón de crear un bloque. Te va a decir que le pongas un nombre. Podéis ser los originales que queráis. Yo le he puesto inicio. Pero le podéis poner lo que queráis. ¿Vale? No le hacemos más nada. Y le damos a aceptar. Eso nos va a crear en el objeto en el que estamos, que debemos de estar en el enemigo. ¿Vale? Porque los bloques se crean no en general para todos los objetos, sino para el objeto en el que estéis. ¿Vale? No existen bloques que sirvan para todos los objetos. Bien. Pues me va a crear una cosa como esta. ¿Os la he creado? No esto, sino esto. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que yo voy a hacer entonces ahora? Pues muy sencillo. Voy a coger esas dos instrucciones que se estaban duplicando arriba y abajo. Voy a coger esas dos instrucciones y las voy a pasar aquí. Y vamos a aprovechar. Y le podéis poner, si queréis, porque alguno nos ha fallado, el ponerle un disfraz. No hace falta. Pero este sí, el mostrar. ¿Vale? Alguno lo teníamos oculto. Pues si queréis le podéis mostrar. ¿Vale? Si no está fallando, esto no hace falta. Y pasamos eso ahí. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Pues lo que queremos conseguir es esto. El que yo tenga arriba programada esa nueva instrucción. Y además vais a ver que aquí se os ha creado una nueva que pone inicio. Que es esta instrucción que ya la puedo utilizar aquí y aquí. Y los que no son informáticos están diciendo, Ignacio, pero ¿y qué más? No, no. Realmente ellos tienen razón. Porque mirad, si yo ahora tengo que cambiar algo, lo cambio en un solo sitio. Y lo puedo utilizar todas las veces que yo quiera. Por lo tanto, tiene su lógica. ¿Vale? O sea, que acepto la crítica. ¿Sí? ¿Vale? Por lo tanto, el cambio que vamos a hacer va a ser ese. Nos vamos a venir a mis bloques. Entonces, creamos uno de inicio y lo dejamos así. ¿Vale? Venga, vamos allá. Ya tenemos el enemigo 1 que de momento quedaría así. ¿Vale? Bien. Vamos a pasarnos al disparo. Y el disparo, realmente, si ya hemos programado el enemigo, fijaros que la filosofía es parecida, pero al contrario. Me explico. Si queríamos que el enemigo fuera hacia abajo, ¿el disparo qué tiene que hacer? Ir de abajo arriba. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho con el enemigo, pero al contrario. ¿Sí? Pero vamos a ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos conseguir. Voy a quitar esta pantalla porque ya tiene el código y nos condiciona un poquito a... Vale. Vamos a poner aquí el disparo. Mirad. El disparo ahora mismo está oculto. Pero si yo le doy, ¿lo veis que aparece arriba? ¿Veis aquí este cuadrito? Aquí. ¿Lo veis? Mirad. Está situado ahí, pero está oculto. Yo lo que voy a querer va a ser lo siguiente. Cuando yo presione el espacio, que va a ser la tecla que yo voy a poner para que salga el disparo, lo que quiero es que el disparo no esté ahí arriba. ¿Dónde tiene que estar el disparo? ¿Dónde esté la nave? Afortunadamente, tenemos una instrucción en movimiento que es ir a... Y podemos decirle el objeto nave. ¿Vale? Con lo cual, una de las primeras cosas que yo tengo que hacer es que se vaya la nave. Bueno, la primera, 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 primera que tenemos que hacer es que cuando se presione la bandera verde que no vea disparo. Por lo tanto, al presionar la bandera verde que se oculte. ¿Sí, no? ¿Vale? Que se esconda. Bien. Pues ahora simplemente le decimos que apunta hacia arriba y vamos moviendo. Tres pasos, tres pasos, tres pasos, tres pasos. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Vale. Bueno, pues si ahora ponemos este código en esta diapositiva. Bien, pues en este caso le decimos, fijaros, al hacer clic en la bandera que se esconda y después lo que le vamos a decir que al presionar la tecla espacio, que se vaya la nave, bueno, vamos a hacer, vamos a empezar a utilizar los sonidos, ¿no? Iniciar sonidos, shot, que ya lo tenemos cargado, que se muestre y vamos a utilizar en vez de un por siempre, aquí nosotros tenemos fecha de caducidad. Me explico. El disparo va a ir para arriba, para arriba, ¿hasta cuándo? El disparo no tiene que ir volviendo como el enemigo, que siempre iba, ¿no? De abajo, el enemigo iba de arriba abajo y otra vez de arriba abajo, arriba abajo y así se lleva todo el videojuego. El disparo no. El disparo simplemente va de abajo arriba, pero cuando sale arriba de la pantalla, ¿qué hace? Ya está, se acabó. Por lo tanto vamos a utilizar, en vez de un por siempre, un repetir hasta qué. Ese repetir hasta qué, le vamos a poner la condición, por ejemplo, que la posición inicia mayor que un valor. Es decir, va a ir para arriba, para arriba, para arriba, y cuando llega arriba del todo a la pantalla, en ese caso, ¿qué hace? Se sale de aquí y se esconde. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? Se va la nave, el sonido, se muestra y ahora va a ir para arriba. 10, súmala ahí, 10. Otra vez para arriba, otra vez para arriba, otra vez para arriba. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumple esta condición, que es que llega arriba del todo. Cuando llega arriba del todo, se sale del bucle y se esconde. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Aquí yo le he puesto 140, bueno, para que quede ahí, pero lo podéis poner, 140, 160, 170, 180. ¿Vale? Lo podéis personalizar. Venga, vamos allá, seguimos. Venga, llega la parte más chula de los videojuegos, que es cuando las cosas explotan. ¿Vale? Hasta ahora lanzamos disparos, las naves se mueven, pero no explota nada. Nada explota. ¿Vale? Con lo cual eso no es un videojuego. Entonces, vamos a hacer que las cosas exploten. Bien, aquí pueden explotar dos cosas. Una, los enemigos. Otra, la nave. ¿Vale? Vamos a empezar con los enemigos y después vemos la nave, que cuando explota la nave, normalmente será ya el game over. ¿Vale? Vamos a programar primero los enemigos. ¿Cuándo debe de explotar un enemigo? A ver, ayudarme, por favor. ¿Cuándo debe de explotar un enemigo? Bueno, cuando el disparo lo toca, ¿no? ¿Sí? Vale. Pues, lo que voy a hacer va a ser que me voy a situar en el código del enemigo. Y lo que voy a hacer es que, fijaros, yo ahí tenía un bucle, si nos acordamos, yo tenía un bucle donde el enemigo iba bajando. ¿Os acordáis? ¿Estáis conmigo? Vale. Baja, se mueve tres, 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 tres. Y, constantemente, ahí estaba comprobando si ha llegado al final. Bueno, pues, ahí me cabe también meterle y decirle, oye, comprueba si estás tocando el disparo. Hay un sensor que se llama tocando y le puedo decir el objeto que quiera. Por lo tanto, fijaros, ahora va a comprobar si ha llegado al final de la pantalla. Y también podemos hacer que compruebe si está tocando el disparo. Y en el caso en el que esté tocando el disparo, lo que tiene que hacer el enemigo es explotar. ¿Os acordáis el efecto ese que hicimos, que teníamos dos disfraces? Y lo que hacíamos era que cambiamos uno, otro, uno, otro. Y hacía como el efecto de explotar. ¿Sí? ¿Vale? Más o menos el funcionamiento sí, ¿no? Vamos a ver el código que propongo. Bien. Fijaros, esto es lo que teníamos de código. Y lo que vamos a hacer es poner justamente atrás un si está tocando el disparo. ¿Qué es lo que queremos? Pues, que suene la explosión lo primero. Y después eso que yo os he dicho de que cambie de un disfraz a otro disfraz. Mirad. Estoy utilizando unas cosas aquí que se llaman unas instrucciones de espera. Y estas instrucciones de espera las estoy metiendo porque las instrucciones en Scratch se ejecutan muy rápidas. Entonces, si yo pongo cambiar disfraz explota uno, cambiar disfraz explotador, esto está... Parece que está convulsionando y tampoco es eso. Entonces, le colocamos aquí y decimos, oye, repite dos veces o el número que queráis, ¿vale? Cambias explotador uno, espérate un poquito, 0.25, muy poquito, ¿vale? Un cuarto de segundo. Cambia explotador, espera, explotador uno, espera, explotador dos, espera, explotador uno, explotador... ¿Vale? Y cuando termine, lo que hacemos que es, otra vez, que no nos olvidemos, que yo quiero que otra vez ese vuelva al principio. ¿Vale? Ahora sí que me hace falta, en el inicio, y me voy un poquito para atrás, esta que yo decía, si no, no, pero ahora sí, sí, sí. Ahora sí la queremos. Porque esta es la que va a hacer que no se quede en el explotador, sino que cuando inicie, que se ponga como enemigo. ¿Lo hemos entendido entonces cómo se mete el explota? ¿Vale? Acordaros esto, os dejo la otra diapositiva, pero acordaros de esto, ¿eh? Cambiamos el disfraje enemigo, lo metemos en el inicio, ¿vale? Y simplemente metemos un poquito este código. ¿Lo habéis entendido bien el código? ¿Sí? Venga, pues vamos al lío. Bien, vamos con que explote la nave, que sería uno de los últimos pasos, y empezamos a meter algunas mejoras, ¿vale? En el videojuego. Bien, el concepto de que explote la nave es muy parecido, ¿vale? Pero tengo que explicaros antes otra cosilla, ¿vale? Mira, miramos aquí un momentito, paramos. Digo que el concepto de la nave, de que explote la nave es muy parecido, pero antes tenemos que ver una cosita, ¿vale? Que es el envío de mensaje. Mira, si yo me sitúo dentro de enemigo 2, yo también, aparte de que controle si ha llegado al final de la pantalla, aparte de que controle si está tocando el disparo, otra de las cosas que yo le puedo meter es que controle si está tocando la nave. El enemigo, si está tocando la nave, significa que la ha matado, ¿no? El enemigo, con lo cual eso es el game over. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Vale. Lo sabemos hacer y es un sí, está tocando la nave, y entonces ahí tendremos el game over. Pero fijaros lo que ocurre aquí. Cuando el enemigo toca la nave, quien tiene que explotar no es el enemigo. ¿Quién tiene que explotar? La nave. ¿Y cómo sabe la nave que tiene que explotar? Bueno, pues aquí llega una cosa que es muy chula, que son los envíos de mensajes. Esto es como el WhatsApp, pero sin que nadie lo vea, ¿vale? Los envíos de mensajes los tenéis un poquito más adelante en la diapositiva y os lo voy a explicar, ¿vale? Es muy sencillo. Mirad, el envío de mensajes se sitúa dentro de los eventos al final del todo. Y tenemos tres instrucciones. Una que es al recibir un mensaje y enviar un mensaje. Que puede ser enviar y se continúa ejecutando lo que hay abajo o enviar y esperar. ¿Qué significa? Envía y espera hasta que se ejecute el resto. Ahora vemos esa, ¿vale? Estas dos serían las principales. Ahora vemos la tercera, ¿vale? Y esto realmente, ¿qué es lo que hace? Pues mirad, lo que hace es que estamos aquí en el enemigo. El enemigo, en un momento determinado, le envía un mensaje. Ese mensaje no se ve. No se ve por ningún sitio. Es algo interno, ¿vale? Es como si se mandaran un mensajito interno entre los... Pero no se ve. No se ve por ningún lado. Eso lo reciben todos y cada uno de los objetos que yo tenga en mi videojuego. Lo reciben todos. Entonces, ahora tengo que jugar yo con él al recibir. El objeto que yo quiera que cuando reciba ese mensaje haga algo, será el objeto en el que yo le tenga que utilizar la instrucción al recibir. ¿Lo veis? Esto es una forma que me permite sincronizar un punto de dos objetos distintos. Un objeto se está ejecutando por ahí un montón de instrucciones, pero en un momento determinado quiero que otro objeto haga algo. Por ejemplo, el enemigo está ejecutando, está ejecutando. En un momento determinado ve que está tocando la nave. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que le mande un mensaje a la nave diciendo explota. ¿Vale? O se termina la partida, explota. ¿Vale? Por lo tanto, yo podría meterle un código a la nave que dijera, si está tocando la nave, en el enemigo, envía un mensaje que yo le he llamado explota nave. Lo podemos personalizar y podemos enviar los mensajes que queramos. Bien, y en la nave, esto lo que haría sería enviar un mensajito, no a la nave, sino a todos los objetos. Pero yo en la nave podría utilizar un bloque que se llama al recibir ese mensajito explota nave. Y ahí hago lo que yo quiera. ¿Vale? Ahora viene la diferencia entre esas dos instrucciones que yo decía antes de enviar o enviar y esperar. Mirad, la diferencia está en lo siguiente. Si yo utilizo un enviar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, utilizo el enviar solamente. ¿Qué va a hacer? Pues mirad, va a enviar un mensaje y la siguiente instrucción que voy a tener es detener todo. Detener todo es, fijaros que aquí no puedo poner más nada. Eso detiene toda la ejecución. Es igual que si yo le presiono el botón rojo. ¿Vale? Pues mirad, si yo aquí hubiera utilizado el enviar explota nave sin el esperar, ejecuta eso, envía el mensaje, pero todavía no el mensaje ni siquiera ha llegado y se detiene. Con lo cual la nave no explota. ¿Aquí qué es lo que yo quiero? Quiero que envíe el mensaje, pero que espérate un momentito, que éste le dé tiempo a ejecutar y cuando éste haya ejecutado todo, entonces detiene. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? ¿Vale? Por lo tanto, cuando utilicemos un enviar y esperar, tenemos que tener en cuenta que se va a esperar justo en este punto a que se terminen todas las ejecuciones que hayan de al recibir explota nave. ¿Lo habéis pillado ya? ¿O ya se está haciendo un poco así? ¿Sí? Vale. Bien, pues esto me viene genial, porque fijaros, si yo en el enemigo pongo este código, exacto, yo me puedo ir a la nave y hacer una cosa muy parecida a lo que teníamos hecho en el enemigo, que es que explote. Que explote significa, pues que inicie un sonido de explosión, puedo decirle que se tengan otros programas de estos objetos, esto lo que va a hacer es que, no, no le pongáis eso, ¿vale? Esta si queréis la quitáis. ¿Os la cuento para qué sirve esto? Da igual. Y después vamos a repetir el número que queráis, pues igual, explotado uno, explotado, explotado uno, explotado. Y cuando termine esto, realmente se va a ejecutar un detener todos y eso va a ser el game over de mi juego. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Vale. Cuando vayamos a crear un mensaje, cuando vayamos a utilizar esta instrucción, la vais a copiar y aquí vamos a desplegar. Y os va a salir la posibilidad de que creéis un nuevo mensaje. Ahí le ponéis lo que queráis. Yo os recomiendo que siempre sea descriptivo. Yo, por ejemplo, le he puesto explotanave. Oye, que cuando yo lo vea la próxima vez, que yo sepa que ese mensaje sirve para eso, ¿vale? Y cuando yo lo reciba aquí, lo vea en el código, que sepa para qué es. ¿Vale? Bueno, pues venga, vamos a ponerle ya la guindilla a nuestro videojuego y vamos a ver si lo terminamos. Venga, vamos al lío. Si más o menos hemos programado lo que se ha mostrado en las diapositivas, pues deberíamos de tener un videojuego así, ¿no? Donde podemos ir matando cada uno de los enemigos, ¿vale? Y donde si me da, pues en principio explotaría y se quedaría el videojuego. ¿Sí? Paramos un momentito, por favor. Y seguimos aquí. Vale. Bueno, mira. Realmente bastante mejorable. Por ejemplo, una de las cosillas que podríamos hacer sería irnos dentro del escenario, porque en el escenario también podemos meterle programación. Y una de las cosas que podríamos hacer sería tocar un sonido que hemos llamado fondo, que lo he metido dentro del escenario y fijaros, metido en un bucle. Con eso siempre vamos a tener una musiquita de fondo, ¿vale? Con eso los videojuegos siempre ganan bastante. Esto lo dejo para vosotros, ¿vale? Para que lo podáis hacer. Bien. Dentro de los conceptos avanzados que yo quería ver así, una vez que hayamos más o menos terminado el videojuego, para ver cómo lo podemos mejorar. Fijaros que el primero ya lo hemos hecho, que sería el de mensajes, que sería este de aquí. El siguiente sería, es uno muy importante, que es el de las variables, ¿vale? Las variables es un concepto muy importante en Scratch. Os he visto en algunos proyectos que incluso lo habéis utilizado. ¿Por qué? Pues, fijaros, yo ahora mismo tengo un videojuego en el que cuando el enemigo me mata, se acabó el juego. ¿Dónde se ha visto un videojuego así? O sea, que es eso de la segunda o tercera oportunidad, ¿no? Por lo menos tres vidas, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer para que mi nave por lo menos tenga tres vidas? Bueno, pues eso tendremos que utilizar lo que nosotros llamamos las variables. Las variables no es más que un sitio, ¿vale? Donde yo voy a almacenar un valor. Ese valor puede ser texto, puede ser un número. Pero, por ejemplo, yo puedo crear una variable que se llame vidas. Al principio del todo, le puedo decir que le asigne a esa variable que le meta ahí un tres. Y al principio voy a tener tres vidas. Y podría modificar mi programa para que en vez de, cuando yo envíe el mensaje de que la nave explota, para que en vez de que se termine el videojuego, podría decir, oye, en función de esas vidas, déjame jugar otra partida. Entonces, yo podría decir, réstame una vida, ¿sí? Y ahora, oye, que ya me he quedado en cero vidas, pues se detiene todo. Que no, seguimos jugando, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que lo podemos utilizar para vidas. Podemos utilizar una variable, por ejemplo, para contar el número de enemigos que yo voy matando. Por ejemplo, en este videojuego, podríamos tener una variable que vaya contando, oye, he matado uno, he matado dos, he matado tres. Y cuando lleves diez matados, pues puede salir el que yo he llamado malo, que sale al final del todo y te tienes que cargar de la última. ¿Vale? Todas esas cosas las hacemos mediante variables. El utilizarlo es muy sencillo. Lo voy a hacer yo primero aquí, ¿vale? Y ahora después lo voy replicando vosotros. Mirad, esas instrucciones de variables las tenemos aquí situadas en este naranjita. Las penúltimas, ¿vale? Esas variables, para crearlas simplemente le doy a crear una variable. Y yo, por ejemplo, voy a crear una que se llama vidas. Cuando creo variables, puedo hacer para que estén disponibles para todos los objetos, que será lo más habitual. ¿Vale? Pero hay algunos videojuegos en el que solamente queremos que esté disponible para ese objeto. Bueno, nosotros lo dejamos tal cual, así. Y hay una que se llama variable la nube. ¿Os habla vosotros esta? Ah, os faltan muchos años de scratcher. ¿Vale? Porque cuanto más tiempo llevéis, scratch os habilita. Y cuanto más proyectos compartáis, scratch os habilita para que podáis utilizar las variables en la nube. Esto es una chulada. ¿Vale? Tenéis que darle caña a scratch para que la gente de scratch os lo habilite. ¿Vale? Bien. Pues fijaros, si yo creo esa variable vidas, me salen cuatro opciones. De las cuatro, las más interesantes son las dos primeras. La primera es dar a la variable que yo quiera un valor. Eso significa almacenar el valor que tú le digas. La segunda se llama sumar a. ¿Vale? Sumar a la variable vidas, uno. Básicamente esto lo que hace es cógete el valor que había y súmale lo que le ponga aquí. ¿Vale? Y ahora me digo, bueno, y si quiero restar, le suma menos uno. ¿Vale? Qué tontería, ¿verdad? ¿Vale? Por lo tanto, no me hace falta una instrucción que sea restar, ¿vale? Sumar menos uno. ¿Sí? Pues fijaros, yo podría modificar mi programa de la siguiente manera. Yo le podría decir, por ejemplo, me voy a situar en la nave, ¿vale? Al hacer clic en la nave, por ejemplo aquí, yo puedo utilizar el dar vidas. Yo puedo poner aquí un tres. De momento no lo hagáis, ¿eh? Solamente mirad. ¿Vale? Y fijaros cómo cuando yo lo tenga aquí ya se me ha generado este marcador, ¿vale? Este vidas que cuando yo le dé, se supone que tengo tres vidas. ¿Lo veis, no? ¿Vale? Bien. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Pues tendría que restar vidas en los momentos en los cuales se supone que yo iba a terminar el juego. ¿Cuándo lo iba a terminar? Pues en la nave, cuando yo recibí el explotanave, aquí debajo yo le puedo quitar una vida. Oye, me ha enviado el mensaje, ha explotado, ¿vale? Una vez que explota, pues le digo, oye, pues tú, ahí, achaca, una vida menos, ¿vale? Y después de quitarle la vida, yo puedo decir, aquí puede pasar dos cosas. Oye, cuidado. Si todavía te quedan vidas, sigue. Si no te quedan vidas, se terminó. Game over, ¿vale? Eso lo hacemos con una muy parecida a la que habéis utilizado ya bastantes veces aquí en el curso. Que sería, en vez de la estructura sí, tenemos una que es sí, si no. Que básicamente es, si se cumple esa condición, se ejecuta lo que hay aquí y si no, pues lo que hay abajo, ¿vale? Y aquí lo que podemos decirle es, oye, en el caso en el que las vidas, pues yo le meto, sean cero, le meto el operador igual, ¿vale? Aquí voy a poner un poquito más grande, le meto el operador igual, le pongo cero y cojo las vidas, que las tengo aquí. Si las vidas valen cero, pues aquí, que se detenga todo, ¿sí? Control, detener todo. Y ahí se acaba. Podéis dar mensaje que inmode, podéis hacerlo que os dé la gana, ¿vale? Yo lo detengo así. Y si no, ¿qué es lo que hago? Pues si no, yo puedo hacer, pues que siga tal cual. ¿Qué significa seguir tal cual? Bueno, pues que otra vez se cambie al disfraz de nave, cambiar disfraz de nave porque estaba ahí explotado. Y le puedo decir, pues que la nave se venga, por ejemplo, aquí, a esta posición. Movimiento, ir a esa posición, ¿vale? Y ya está, y puede seguir. Me quedaría, que no se me olvide, en el enemigo, como ya hemos utilizado el detener todos en otro lado, de aquí lo quito, ¿vale? Sí, ¿no? ¿Vale? De aquí lo quito. Bien, cuando yo esté ahora jugando, al principio voy a tener tres vidas. Cuando yo me, cuando explote, ¿vale? Tendría dos vidas, si explota otra vez, tendría una vida, tres veces con el mismo malo, y en este caso se detendría el juego, ¿vale? Bueno, pues sería una forma de poder utilizar las variables, ¿vale? ¿La habéis visto que es sencillo? Tan sencillo, tan sencillo que voy a seguir para adelante y vosotros lo probáis, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Os parece? ¿Vale? De todas formas está explicado en las diapositivas, ¿vale? Más cosillas interesantes que nos sirven para los videojuegos. Otro concepto importante que tenéis dentro de Scratch y que no lo he metido aquí como recurso, porque realmente en el videojuego no tiene mucho sentido, es el tema de crear unas listas, ¿vale? Justo debajo de donde pone crear una variable, te viene la posibilidad de crear una lista. Esto funciona igual que las listas que entendéis de toda la vida, ¿vale? Yo tengo un sitio donde voy metiendo los elementos que yo quiera, ¿vale? ¿Utilidad de esto? Pues muchísima. Por ejemplo, la más graciosa, la del voluntario, sacar un voluntario. Pues podríamos generar una lista donde yo voy añadiendo todos los nombres de los que estamos aquí y ahora coger un número al azar de esa lista y sale el nombrecito, ¿vale? Bueno, para lo que queráis. Las listas realmente son muchas más instrucciones las que tenéis, ¿vale? La verdad que, bueno, se suelen utilizar, depende del tipo de proyecto, pero son muy sencillas de utilizar. ¿Vale? Bueno, la he metido aquí en las diapositivas para que la tengáis. Os he puesto aquí, por ejemplo, elimina todos los elementos de una lista, añadir Francia, Portugal y España. Eso me generaría esto de aquí, ¿lo veis? Una lista con tres elementos. Y ahora puedes preguntar, ¿cuál es la capital D? Y fijaros, cojo un elemento aleatorio de la lista. Pues el elemento de la lista, y en vez de decirle el 1, el 2, el 3, el 4, ¿qué elemento? Pues yo le digo, cogeme un número aleatorio entre 1 y toda la longitud de la lista. Si tengo tres elementos de la lista, aquí será un 3. ¿Lo veis? Si no, como es muy tarde, seguro que mañana lo vais a enseñar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues aquí, ¿cuál es la capital D? Y aquí me va a salir, pues de Francia, de Portugal, me va a salir uno aleatorio. ¿Sí? Vale. Aquí tenéis explicado cómo se le añadían las vidas, ¿vale? Y este apartado sí que merecería que le dedique por lo menos tres minutitos, ¿vale? Porque la han programado un par de personas y lo he prometido a otras dos, ¿vale? Con lo cual lo voy a explicar de forma muy rápida. Mira, yo cuando juego a este videojuego hay dos cosas que no me gustan. La primera es que a mí solamente me sale un enemigo. Es decir, que yo cuando estoy programando esto, ¿vale? Yo le doy aquí a la bandera y a mí me sale un enemigo, que está muy bien. Pero me sale ese enemigo y cuando baja, sube otra vez y tal. Yo esto lo podría mejorar dándole, copiando ese enemigo uno. Yo le doy botón derecho sobre el objeto, lo copio de nuevo. Oye, como tengo ya dos iguales, ¿vale? Pero eso no deja de ser, en fin, no es lo más óptimo. ¿Cómo puedo mejorar eso? Pues creando clones. Esto es como en Star Wars, el ejército, pues exactamente igual. Yo tengo un molde, ¿vale? Tengo un objeto y sobre ese objeto lo que voy creando son distintos clones. Y cada clon lo que va a hacer va a ser ejecutar un código que yo le diga. ¿Vale? También me vendría bien en el disparo. Yo cuando le doy al espacio me habéis dicho, es que nada más que dispara uno, claro, es que tiene un objeto. Pero si yo cada vez que le doy al espacio crea un clon, pues puedo darle todos los disparos que yo quiera. Lo voy a hacer solamente con uno simplemente para que veáis lo sencillo que es, ¿vale? No lo tenéis que hacer vosotros. ¿Con qué lo preferís? Con los enemigos, con los disparos, ¿vale? Con los disparos que es más chungo, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, con los disparos, ¿qué es lo que tendría que hacer yo aquí? Pues mirad, para utilizar los clones, yo siempre digo, es una característica avanzada, pero la gente después cuando digo que son tres instrucciones, la que los controla se ríe. ¿Vale? Realmente es así, son tres instrucciones. Tengo al comenzar como clon, el crear clon de mí mismo y eliminar. Son estos tres los que yo tengo. ¿Vale? Este de aquí lo que me permite es crear el clon. ¿Vale? Crear el clon significa, yo tengo el objeto, pues me crea un objeto similar. No me lo genera ahí, sino que me genera el objeto, ¿vale? Y ese objeto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que haya debajo de, al comenzar como clon. Yo creo un clon y ese va a ejecutar lo que haya aquí abajo. Cuando ese clon termine, yo le tengo que eliminarlo. ¿Vale? Que no os dé pena. Tenéis que eliminarlo, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, en el disparo, ¿cómo funcionaría? Pues mirad. Yo cuando presione el espacio, en vez de que vaya esto, yo lo que voy a hacer es crear un clon. ¿Vale? ¿Y el clon qué es lo que va a hacer? Pues lo que yo tenía aquí. ¿Y cuando termine, qué voy a hacer? Pues eliminarlo. Ya está. ¿Vale? Sé que hay algunos que me dicen, para eso, no más. Me está tomando el pelo. Vamos a ver si funciona. Lo mismo no. ¿Vale? Fijaros que yo ahora... Ah, esto es otra cosa. ¿Vale? ¿No? Y por ahí dice, ¿por qué no me ha enseñado esto en vez de las tonterías que me ha contado antes? ¿No? Porque todo tiene su tiempo. ¿Vale? ¿Lo habéis visto lo sencillo que es? ¿No? Al final, lo que yo voy a utilizar son tres instrucciones. Simplemente lo que tengo es saber de dónde la tengo que utilizar. ¿Vale? Crear un clon de mí mismo. Cuando yo presiono el espacio, no os emocionéis. Porque cada vez que lo hagáis, estáis mandando otro... ¿Veis por ahí que estáis? ¿Vale? Comienza como clon. Ejecutas esto. Eliminas. Se acabó. ¿Vale? Con los enemigos lo podéis hacer exactamente igual. ¿Vale? Con los enemigos quizá lo que podéis hacer sería ponerle al presionar la bandera un pequeño bucle. Que diga, por ejemplo, repetir cinco veces. Si quiero cinco naves. ¿Vale? Y en ese repetir cinco le metéis crear un clon. Esperad un poquito. Crear clon. Espera. ¿Vale? Y se generan cinco enemigos. Aquí os pongo cómo sería. ¿Vale? Habéis elegido bien. Porque aquí os pongo cómo haría yo el tema de hacerlo con los enemigos. Con los disparos lo habéis visto. Con los enemigos podría ser así. ¿Vale? Lo tenéis aquí descrito en las diapositivas. ¿Vale? Bien. Me quedan ocho minutos. Yo aquí os propongo distintas mejoras del videojuego. Cosas que podéis ir haciendo. ¿Vale? Tenéis además otro proyecto donde podéis tomar ideas. Bueno. Y por si acaso ahí tenéis más ideas que podéis desarrollar. Vamos a añadir también en el estudio anterior todos los videojuegos que hayáis generado. ¿Vale? Por favor, lo añadimos otra vez para tenerlo ahí completo con todo el trabajo que hayamos hecho. Por lo tanto, no hace falta que sea ahora. En cualquier momento lo añadimos al estudio. Y me gustaría, antes de terminar, me gustaría mostraros otras cosas que se pueden desarrollar con Scratch. Esto simplemente por dejarlo en la transparencia. ¿Vale? Por ejemplo, podemos utilizar aprendizaje basado en un proyecto con Scratch. Y os pongo un ejemplo de un proyecto que podríamos utilizar. Podemos utilizar Scratch también con las matemáticas. Por ejemplo, en el dibujo de funciones. Aquí tenéis un proyecto en el que hace ese dibujo de una función. ¿Vale? Podemos utilizarlo también realizando animaciones. La gente de lengua lo puede utilizar. Por ejemplo, esto es de un post que publicamos hace ya tiempo. De animación a la lectura con Scratch. En la que proponíamos que se leyeran un libro. Y en vez de hacerte un resumen, lo que te hicieran fue una animación con Scratch. ¿Vale? Bueno, pues aquí teníamos el lazarillo de Tormes, donde se lo leía. Y cada niño podría hacer su propia animación de lo que ha entendido del lazarillo de Tormes. Esto es mejor que copiarte el resumen y lo que viene atrás del libro y tal. Cada uno le da su visión a lo que ha leído. Lo anima un poquito más a la lectura. Bueno. Y tenéis distintos... Esto es uno que se utiliza mucho en educación, que es de preguntas y respuestas. El típico videojuego, el típico juego donde te preguntas y quieres ir controlando las respuestas y tal. Bueno, pues aquí os he dejado tanto un proyecto para que veáis cómo se puede programar, como un video en el que también viene explicado todo paso a paso cómo se programaría. ¿Vale? Y por último, bueno, como había bastante gente de tecnología, pues seleccioné uno, por ejemplo, de engranajes. ¿Vale? En el que nosotros podíamos establecer tres valores y en función de esos valores, lo que hacía era... Los valores eran la velocidad de uno, el cómo los quiero de grande, uno y otro, y en función de eso, pues el otro iba girando. ¿Vale? Pues en función de si uno es más grande y otro es más pequeño, que vayan funcionando. ¿Vale? Bien. Y por último, os he dejado una serie de recursos, por si os aburrís, ¿vale? Que podáis seguir aprendiendo. Para esta noche, sí. A partir de las seis tenéis aquí diversión a tope. ¿Vale? Tenéis el curso gratuito. Este es el que yo os decía al principio, que os decía, oye, este videojuego de nave, aquí está. ¿Vale? Aquí lo tenéis todo explicado. Es que han aplicado muy rápido los clones. ¿Vale? Tenía un video de clones. ¿Vale? De seis minutos escuchándome y versión asegurada. ¿Vale? Es que no he entendido. Pues lo tenéis ahí que le podéis dar pausa. Aquí no me podéis dar pausa, pero ahí sí. ¿Vale? Así que aquí lo tenéis todo explicado. ¿Vale? Y lo podéis utilizar vosotros o con vuestros alumnos o lo que os dé la gana. ¿Vale? Porque está completamente abierto. En la página web de Programamos, no la hemos proyectado, pero si la metéis en el navegador, veréis que hay un apartado de recursos. Tenéis un apartado solo y exclusivamente dedicado a Scratch. Tenéis más cosas, pero también tenéis de Scratch. Bueno, ahí un montón de ideas y de cosas que podéis utilizar. ¿Vale? También en nuestro blog y también en nuestro canal de YouTube. También tenemos muchísimos vídeos en los que se va explicando todo. Tenemos cursos completos. Tenemos, pues, yo qué sé. Hay un montón de cosas. A ver más. Y, bueno, yo creo que ya me queda poquito. La verdad que no hemos puesto ni preguntas ni nada. No sé si tenéis alguna pregunta, duda, algo. Yo sí que había preparado para que vierais un poquito. Mirad, en Scratch han sacado aquí un botoncito que no sé si lo habéis visto antes. ¿Lo habéis visto este botoncito de aquí? Esto lo que me permite es cargar extensiones. Extensiones son como funcionalidades extras que yo le puedo agregar. Y hay algunas en Scratch 3 que son muy chulas. Por ejemplo, tengo dos extensiones. Una que se llama texto a voz, que sería estas instrucciones, que me cargaría esas instrucciones de aquí. Y tengo otra que es el traductor, que me permite mandarle un texto a Google y que me dé la respuesta traducida. Pues, mirad, con esas dos extensiones, que para activarlas simplemente le he dado aquí y las he elegido. Esta es texto a voz y esta es la de traducir. ¿Vale? Bueno, pues simplemente con esas dos me he podido hacer un programita como este, en el cual te dice que quieres traducir al inglés. ¿Vale? Utilizo una variable para capturar ahí la traducción de lo que me diga y lo digo ya traducido. ¿Lo veis? Bueno, vamos a probarlo a ver si es verdad. Una palabra aquí que queramos traducir. Yo qué sé, me viene ahora mismo cerveza, no sé por qué. ¿Vale? Bueno, pues tenemos ahí bien. Pero fijaros que también le he metido el que lo diga. Vamos a ponerlo un poquito más fuerte. Bien. ¿Vale? Bueno, pues podemos hacer programita ya un poquito más avanzado. Eso que decíamos, que el techo es bastante alto. Pues nada, yo espero que os hayan gustado las dos sesiones de Scratch. Espero que hayáis disfrutado, que nos haya dado la mañana y la tarde. ¿Vale? Y pues nada, aquí a vuestra disposición. Y que lo sigáis, que lo utilicéis. Que realmente os puede dar un poquito de miedo al principio, pero que vuestros alumnos, vuestras alumnas lo van a agradecer. Así que nada. Gracias. Gracias.